Sigue Maradona, sigue Maradona, sigue Maradona, sigue Maradona señores, sigue Maradona, sigue Maradona, gole señores, ¡Díaz GOOOOOL ARGENTINO! Ramón Díaz culminando una extraordinaria acción de Maradona. ¡Brillante señores! ¡Sensacional lo de Maradona! Observen dónde arrancó, uno en el camino, dos en el camino, llega al área, Amada dice por afuera, engancha para adentro, Amada otra vez, toca el pase. ¡Suscríbete al canal!